A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a preescolar el parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099-7372-081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. En la historia del siglo XX, hay algo que a primera vista no se comprende. En la práctica, la Segunda Guerra Mundial ya había terminado en abril de 1945. En los primeros días de mayo, el mundo parecía visorar una luz tras la larga pesadilla vivida. Y los grandes protagonistas de la tragedia ya empezaban a rendirle cuentas a la historia. Hitler se había suicidado en su búnker y Mussolini había pretendido huir a Suiza, escondido en la parte trasera de un camión de ganado. Fue arrestado y juzgado, fusilado en forma sumaria. El planeta entero, hombres y mujeres de paz de todo el mundo, empezaban a buscar respuestas para las más amargas preguntas. Y empezaban a buscar preguntas que nunca se habían hecho. Era urgente en ese momento de paz preguntarse sobre la guerra y albergar esperanzas de un mundo sin violencia. Entonces, una mañana de un lunes tibio y luminoso, un estruendo nunca escuchado en la historia, sacudió la conciencia de todos los que tenían conciencia. Y un resplandor de un millón de soles se alzó sobre la tierra y los cielos como nunca nadie lo hubiera imaginado. Aquello era Hiroshima, destruida por la primera bomba atómica de la historia. Y aquel nombre quedó por siempre como sinónimo del horror innecesario. Y cuando el mundo no salía del asombro y la indignación, la barbarie se repitió cuatro días más tarde contra la población civil de Nagasaki. Cien mil personas, en solo un segundo, se convirtieron en noticia, en fuego, en ceniza, en átomos, en nada. Fue un día como hoy, 9 de agosto de 1945, en Nagasaki. Y desde entonces, el mundo debería saber que la vida depende de aquellos que no la conocen ni la respetan. Las principales noticias del día. Titulares. Inconvenientes técnicos dejan sin efecto calificación del juicio político al ministro del Interior, Patricio Carrillo. Juez que otorgó a Beascorpus a Glass está investigado por Prevaricato. Camionetas nuevas fortalecerán al equipo operativo de la empresa de aseo. En el segmento de opinión, Independencia de dos siglos después. En Política Internacional, Nagasaki. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero, El Efecto Mariposa y la Teoría del Caos en la Realidad Ecuatoriana. Talía Flores. Mafias arrastran alíes al colapso. Reaccione Presidente Lazo. León Roldós. ¡Qué cara! Noticias del Día. Inconvenientes técnicos dejan sin efecto calificación de juicio político al ministro del Interior, Patricio Carrillo. Por inconvenientes técnicos, el Consejo de Administración Legislativa, CAL, dejó sin efecto la calificación del pedido de juicio político en contra del ministro del Interior, Patricio Carrillo, acusado por legisladores del Correísmo y de Pachacútic, por supuesto incumplimiento de funciones durante el paro de junio pasado. Los inconvenientes técnicos se derivan por un intento de sustracción de correos electrónicos que se registró la semana pasada en el Parlamento, que incluyó el envío de la convocatoria a la sesión del 5 de agosto a los integrantes del CAL. Pese a ello, algunos legisladores se reunieron y calificaron el juicio, pero para evitar cualquier irregularidad o ilegalidad posterior, en el juicio al Secretario del Estado, se decidió dar de baja a toda la sesión. Eso significa que se deberá presentar nuevamente la solicitud, según se afirmó el legislador Esteban Torres, miembro del organismo administrativo de la Asamblea. La Coordinación General de Tecnologías de la Información y Comunicación y la Secretaría General de la Asamblea Nacional presentaron un informe relacionado con la convocatoria del pasado 5 de agosto, donde se desprende que el procedimiento de convocatoria no fue perfeccionado en razón de un inconveniente técnico que afectó el normal envío-recepción de la misma. Y en tal sentido, se declara la nulidad de dicha sesión y se deja sin efecto las resoluciones. Una de esas resoluciones adoptadas por el CAL fue la calificación del juicio político en contra de Carrillo. El juez que otorgó Abeas Corpus a Glass está investigado por prevaricato. El Consejo de la Judicatura presentó una denuncia por el presunto delito de usurpación de funciones contra el juez Benny Molina. Esta acción se dio luego de que ese magistrado concediera un Abeas Corpus al ex-vicepresidente Jorge Glass y a Daniel Salcedo. El lunes 8 de agosto de 2022 se conoció que con esta acción constitucional el juez Molina ordenó la liberación de ambas personas sentenciadas por actos de corrupción. La Judicatura dijo que el magistrado Molina de la Unidad de Garantías Penales de Portoviejo concedió el Abeas Corpus a Glass y a Salcedo sin tener jurisdicción para hacerlo. Él perdió su jurisdicción al ser acusado de prevaricato en otro proceso judicial y además está llamado a juicio por ese delito. Este martes 9 de agosto de 2022 la Fiscalía informó que el pasado 5 de mayo el presidente de la Corte Provincial de Manaví Carlos Zambrano dictó sobreseguimiento a favor de Molina por ese delito. Sin embargo, la Fiscalía y la Judicatura apelaron esa resolución. El pasado 5 de agosto un tribunal penal de la Corte Provincial de Manaví revocó el sobreseguimiento y llamó a juicio a Molina por prevaricato. El prevaricato de los jueces es un delito tipificado en el artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal. Este ilícito se sanciona de 3 a 5 años de cárcel. Camionetas nuevas fortalecen al equipo operativo de EMACEO. La empresa pública metropolitana de aseo EMACEO EP adquirió 18 camionetas nuevas cuyo monto total de adquisición fue de $485,815,68 y servirán para potenciar las actividades que se desarrollan para la limpieza del Distrito Metropolitano de Quito. Estos nuevos vehículos movilizarán parte del personal operativo garantizando eficiencia en su traslado a las diversas rutas en las que actúa EMACEO EP y se suman al trabajo del equipo de supervisores con el objetivo de optimizar los procesos de inspección, control de las zonas de limpieza que cubren a diario los 1.300 soldados azules. A partir de estas valiosas iniciativas, la empresa de aseo garantiza y reafirma su compromiso con la ciudadanía por mantener barrios, calles, plazas y avenidas limpias en favor de los habitantes de la capital de los ecuatorianos. La administración de estos vehículos contribuye al cumplimiento del objetivo primordial del Cabildo, que es brindar un servicio óptimo, planificado y coordinado para potenciar los sistemas de aseo, cuidar el espacio público, respetar los horarios y frecuencias de recolección para evitar la contaminación de la ciudad. Además, se tiene previsto que en los próximos días se incorpore a nuestra forlota de amiones recolectores. Entrevista del día La mañana de este martes en Radio Sucesos, David Dávalos, ex coordinador de la Aveduría del Metro de Quito, habló sobre el tema Operación del Metro de Quito. Escuchemos lo que dijo en Radio Sucesos. Bueno, ¿y qué nos puede comentar sobre esta situación y este nuevo revés que sufre la obra más importante y más costosa de la capital? Bienvenido, David, gracias por estar con nosotros. Bueno, primero ex coordinador de la Aveduría del Metro, no me puedo dar funciones que ya no las tengo. Está de un año o seis meses durante, muy vinculado al tema del Metro como como veedor y sobre todo. Pero sigue parte de la Aveduría. Pero la Aveduría ya no existe como tal, la Aveduría ha dejado de tener, pero estamos como simples ciudadanos, porque al final este tema de la ciudadanía no te puedes quitar encima, ¿no? Sino que somos ciudadanos de a pie, que estamos preocupados, naturalmente al igual que los casi tres millones y los dieciocho millones de ecuatorianos, sobre el futuro de nuestra obra más emblemática. Yo te quiero contar que realmente durante este proceso hay que hacer solo un pequeño antecedente, y es el tema que nosotros no deberíamos estar ni de Aveduría, ni el señor Bastidas, ni el alcalde Jorge Junta, debían haber pasado durante todo este proceso por este sufrimiento eterno en el que nos hemos visto envueltos la ciudadanía en su conjunto. Porque el Metro debía haber quedado, al menos contratado en su parte operativa, el momento que continuó con la segunda fase el señor Mauricio Rodas. Entonces realmente, si es que todo se hubiera dado de manera inteligente y se hubieran cumplido los plazos en la segunda fase, debía haber quedado ya contratado el operador, había hecho el match perfecto entre terminar la infraestructura física, comenzar la operación, el modelo de operación, y esto estuviéramos disfrutando de hace un poco más de tres años del Metro de Equipo. Lamentablemente, por la visión, la poca visión de ese entonces, del alcalde de ese entonces, la situación que tenemos ahora es realmente preocupante. Y desde la ciudadanía, ¿por qué preocupante? No solo porque ha existido una bruma, por no llamarlo de otra manera, alrededor del proyecto, que deja prever que alguna cosa pasa, ¿no es cierto? Porque no somos del país con cero corrupción en el Ecuador, ni en el mundo, pero sin lugar a duda el tema del manejo de la cosa pública debería estar, debería ser tan limpio como un crisol. Deberíamos poder todos los ecuatorianos tener acceso a la información y a partir de la información entender qué es lo que está pasando. Lamentablemente, nosotros nos enteramos por partes de todo un proceso, y siendo veedores, no quiero saber cuál es la imagen del ciudadano común que no está cercano al proyecto y se cree lo que le dicen, pero lamentablemente tengo que decir que si bien me encanta el optimismo que mantienen las autoridades con respecto a la operación, nosotros nos sumamos a ese optimismo, qué bueno que el Metro opere, ¿no es cierto? Eso todos queremos, tenemos una infraestructura de nosotros, no de los políticos, ahí estacionada, gastando un montón de dinero que también va a salir de nuestros impuestos y que opere, es lo que todos queremos. ¿Cómo va a operar? Esa es la pregunta, porque nosotros desde hace mucho tiempo hemos venido diciendo que no hay modelo perfecto, pero el modelo perfecto de operación debe ser el que garantice seguridad, puntualidad y costo efectivo. Apenas ingresó el actual gerente, en la misma ceremonia de posesión, esta persona que le está hablando pidió la palabra en el directorio y le dijo al alcalde, alcalde, no se tiene que firmar el acuerdo con el estructurador, porque está viciado durante todo su proceso y tiene varias observaciones. Se firmó, se firmó el acuerdo del estructurador, cuyo resultado final debería ser los TDRs, la estructura de la empresa y los TDRs con los que deberíamos contratar al operador. Pero nadie habla ya del estructurador y ahora estamos hablando del operador. Entonces, ¿cómo estamos contratando operador con un régimen especial que entiendo yo, no soy abogado, pero tengo bastantes amigos abogados y muchos abogados ahora que se están sumando a que me quieren ayudar para poder un poco sacar el hilo de este mullapa de confusión, de desorden, para poder entender qué es lo que está pasando, porque yo quiero entender, a lo mejor me estoy equivocando, pero el régimen especial, la Procuraduría General del Estado, ya ha dado un dictamen vinculante a que este tipo de consorcios no pueden ir bajo régimen especial. Si a eso le sumamos toda esa capa de este velo de misterio que existe en el metro, ¿no es cierto?, y lo que acaba de suceder sí deja preocupado a todos los quiteños, porque al final, bien o mal, pensábamos que solos estaban haciendo bien las cosas y se olvidan de detalles, solo se han olvidado de calcular el tema inflacionario, o sea, solo. Y con seguridad, si les interesa, no sé si les siga interesando, van a participar porque la oferta está abierta hasta creo yo la próxima semana o finales de la próxima semana, alrededor del 20 de agosto, y veremos quién es el que, si son los mismos TransBet, o será un otro consorcio que quiera participar, que lo dudo mucho. ¡Qué complejo! Y bueno, siempre nos preguntamos por qué se demora tanto este metro de Quito, para que ya entre en funcionamiento, y recordemos que se había dicho que iba a funcionar en el año 2019, pero desde esa fecha todo se ha ido retrasando, han habido varias causas como problemas administrativos, cambios constantes de gerentes del metro, que no existía una organización estructurada sobre los procesos que se tenían establecidos para estos cumplimientos de fechas y de cronograma, no ha habido el operador, y también mucho se ha mencionado sobre el sistema de integrado de recaudo, las rutas, la organización de rutas. Bueno, yo sobre esos dos temas, discúpenme que te interrumpa, pero sí me gustaría hacer dos acotaciones, que tampoco, o sea, hay tanta orden entre comillas, están logrando los objetivos, porque nosotros hemos sido muy claros en que, y alguien, el universo creo que hacía énfasis, y no es que he cambiado de opinión, sino que lo hemos manifestado desde hace mucho tiempo, desde que se encuentran las actuales autoridades en el metro, decíamos que políticamente es muy posible que pueda operar el metro, pero técnicamente era bastante complejo que opere el metro en el diciembre de este año, pero al fin ellos han jugado solo, y lo que acaban de hacer en este momento es meterse un autogol, ¿no es cierto?, porque ya estábamos esperando en que aparezca el operador, ponga la propuesta, se firma el contrato, y empiece a llegar la gente, inclusive el operador, me llegó el anuncio que habían sacado en alguna red social, ya reclutando personal para el Ecuador, entonces, es preocupante, todos queremos que opere el metro, pero sí le hace falta, ¿no es cierto?, por ejemplo, lo que usted mencionaba, el sistema integral del recaudo, no vamos a operar con un sistema integral del recaudo, no vamos a operar con el famoso cable radiante para el P25 del 911, vamos a operar, no sé cómo vamos a operar, sí sería bueno un poco de transparencia, porque lo único que exigimos nosotros es transparencia, no para los veedores, ex veedores, sino para la ciudadanía, para que podamos entender, porque realmente es una obra magnífica que va a cambiar para siempre la vida de los capitalinos, pero solo le voy a poner un ejemplo del desorden de las cosas, ¿no? Usted ubica la parada, la esquina de la República y el Hoy al Faro, en la República y el Hoy al Faro hay dos bocas de entrada a los túneles del metro, justo uno en el Parque de la Carolina y otro en un pequeño parterre entre la República que coge el Hoy al Faro y el Hoy al Faro. Lo ubico, sí. Bueno, yo quiero saber qué va a pasar con 200, 300 personas que salgan cada 10 minutos por esa bocatoma, a dónde vamos, a dónde se van a aguarecer, qué taxi van a coger, a dónde va a ir toda la gente. Ha habido una despreocupación total por las zonas metro, ha quedado evidenciado la falta de articulación del municipio en un proceso tan importante, porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando del metro, del metro, de un metro, de un sistema moderno de transporte que va a afectar a todos y, por tanto, las áreas circundantes a las bocas del metro tienen que modificarse, deberíamos tener ya todo un espacio de zona metro completamente articulado, que en tres meses va a ser bastante difícil que lo logre. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Enfoques con Claudia Arteaga Gracias por estar con nosotros aquí en Noticiero de Telesucesos semana a semana con nuestros comentarios. Esta semana es muy especial porque celebramos el 10 de agosto, la fecha de la independencia de Quito, el primer grito de la independencia en toda Latinoamérica, que consiguió tener un gobierno ordenado, un gobierno estructurado, que consiguió que Quito se libere de estar dominada desde la Iberia, desde el mundo europeo, desde el reino español, pero después este gobierno fue masacrado el año siguiente, un 2 de agosto. Así es que uno tiene que pensar en libertades, tiene que pensar en cómo el país se ha proyectado en 200 años, qué hemos conseguido, qué no hemos conseguido. Y lo importante es recordar en esas fechas lo que esos héroes que dieron su vida por el país, dieron su vida por la libertad, en ese caso de América, porque todavía no había la división actual, pero dieron la vida por nuestras libertades. Hace 200 años tenían claro ciertos significados y tenían claro por qué no los tenían. Hablar de libertad de expresión, por eso es fundamental en esas fechas, la posibilidad de expresar lo que sentimos, lo que creemos, lo que soñamos, o las críticas que queremos hacer frente a ciertos momentos y circunstancias, motivadas por un gobierno local, motivadas por un gobierno central. Por eso es muy bueno que los jóvenes recuerden qué significa la historia, qué carga nos da la historia, qué peso tenemos cada uno de nosotros con la historia de un país, con la historia de una ciudad como Quito, y pensar también en qué futuro queremos a esta ciudad, una ciudad libertaria, una ciudad patrimonio cultural de la humanidad, la primera en el mundo junto con Cracovia. Se le está cuidando, se está preservando este patrimonio. Estamos enseñando a las nuevas generaciones lo que significa ser una ciudad patrimonial en donde la historia antigua se mezcla con el mundo moderno, conviven, son sinergias y nos van dando ciertas enseñanzas de manera permanente. Busquemos que esa historia, esa historia de libertad, esa historia de conquistas, esa historia de lucha, se mantenga, permanezca, y además una ciudad tan preciosa como Quito se mantenga a lo largo de los años con cuidados, pero al mismo tiempo haciendo que cada ciudadano que vivimos en Quito, quiteños o no, nos sintamos orgullosos de vivir en la capital de la república, en una capital que dio el primer grito de independencia en toda América. Gracias por estar con nosotros, nos vemos en una semana más. Global Hoy con Alan Carter Hoy se recuerda el bombardeo nuclear de la ciudad de Nagasaki en Japón, el segundo y por fortuna el último realizado por ese medio en la historia. El 9 de agosto de 1945, esto es, hace 77 años, tras la negativa japonesa para rendirse, incluso luego del ataque nuclear que tres días antes había destruido Hiroshima, se lanzó la primera bomba de plutonio sobre el puerto de Nagasaki, que en su momento allá por el siglo XV había sido el único por el cual las recién llegadas potencias europeas al escenario asiático, particularmente España y Portugal, estaban autorizadas a comerciar y aprovisionarse. El celo misionero militante de los franciscanos provocó la reacción de las autoridades japonesas del shogunado, que no toleraron que el credo extranjero actuara como factor de división y eventual conquista al apoyar a alguna de las múltiples facciones de la sociedad japonesa en pleno conflicto de unificación interna. En 1597, 27 cristianos, entre conversos y sacerdotes europeos, son crucificados en Nagasaki y el naciente régimen que tres años más tarde, en 1600, en la batalla de Sekigahara, se consolidará como el shogunato Tokugawa ordena la expulsión de todas las órdenes religiosas del país y la apostasía de los conversos locales bajo pena de muerte de no cumplirse. Tras este episodio, el Japón se cierra al mundo por 250 años, excepto por una isla artificial que se construye justamente en la bahía de Nagasaki, único punto donde los extranjeros podían comerciar. Recién en 1854, luego de que los barcos de una flotilla de combate americana al mando del comodoro Matthew Perry, entraron a la bahía de Tokio e impusieron un acuerdo para la apertura de otros puertos a los barcos occidentales, Japón decidió salir del mundo feudal en que se hallaba, pues la prueba de fuerza que recibiera fue decisiva para comprender que solamente a través de la modernización a marchas forzadas de sus instituciones y la adopción de la tecnología, la ciencia y las capacidades industriales del mundo occidental, podría Japón, en algún momento en el futuro, enfrentar con alguna posibilidad a las dominantes potencias europeas y a Estados Unidos. En un tour de force increíble, a los 50 años del traumático evento de la apertura a la fuerza del país, el Japón se convierte en la principal potencia en Asia Oriental tras derrotar decisivamente a los rusos en la batalla naval de Tsushima en mayo de 1905. Tras esa victoria y la de Port Arthur en tierra, Japón consolida su posición en Corea, efectivamente apoderándose de la península desde 1910 y estableciendo en ella un régimen colonial que se extenderá hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Durante los años posteriores a la Primera, Japón se transforma en una potencia militar y naval de primer orden que logra amenazar la hasta ese momento indiscutida supremacía de los poderes occidentales en Asia Oriental y en el Pacífico. A los 90 años de esa apertura forzosa, tras el segundo ataque nuclear sobre Nagasaki, sin ninguna perspectiva que no fuera la destrucción física del país, el emperador Hirohito decidió la rendición del Japón, lo que puso fin a la Segunda Guerra Mundial a los tres meses de la rendición alemana en mayo. La memoria de Hiroshima y Nagasaki, borradas de la faz de la tierra en segundos, por un instrumento de destrucción contra el cual todavía no existe defensa, pues incluso la supervivencia en el corto plazo será en la realidad una lenta muerte por la radiación y sus devastadores defectos, desde diversos tipos de cáncer a la esterilidad o las malformaciones genéticas. Los 130.000 muertos en pocos segundos en dos ciudades medianas de Japón, con dos bombas nucleares pequeñas y primitivas, nos deberían dar la medida de lo que está en juego con las amenazas de Putin, de usar sus fuerzas nucleares si llega a sentirse perdido, en su aventura militar y en su pulseada casi de jugador de póker con el mundo. Ya con el episodio de Chernóbil quedó evidenciada la total indiferencia rusa ante los peligros que su incompetencia y secretismo significaban para su propia población y para la de países vecinos mientras el reactor se fundía. Tras varios días y arregañadientes, tras las evidencias irrefutables de la dimensión de la tragedia, el gobierno ruso admitió lo ocurrido sin asumir como es habitual ninguna responsabilidad con los afectados, ni propios ni ajenos. Para tratar de contener las ondas radioactivas, envió a trabajar en la construcción de un enorme sarcófago de hormigón a gente prácticamente sin ninguna protección, mucha de la cual o ha muerto por envenenamiento radioactivo o vive aún en una lenta agonía. Lo que está ocurriendo en estos momentos en la más grande central nuclear de Europa, en Saporizh, en la Ucrania ocupada, es ya un motivo de grave alarma en Europa ante los riesgos cada vez mayores que se están produciendo en la planta por la irresponsable utilización de la misma para la ubicación de armamento pesado ruso, usándola como un escudo a sabiendas de que no serán atacados. Los antecedentes del manejo ruso de la situación en Chernóbil, en los pocos días que estuvo bajo su control al principio de la agresión, dan todas las razones para temer lo peor. La declaración de un vocero ucraniano da la medida real del riesgo. Explicaba él que el material nuclear de las bombas de Hiroshima o Nagasaki estaba en el orden de los 10 kilogramos, mientras que Saporizh tiene más de 1.500. El desastre nuclear de Chernóbil quedaría empequeñecido ante uno, dos o tres veces mayor. Cabe preguntarse si, ante la eventualidad de una recuperación de la planta por parte de Ucrania, el ejército ruso, fiel a su doctrina de tierra arrasada, prefiera destruirla ya que no se la puede llevar. En el punto en que están las cosas, nada resulta descartable, aunque sea evidente el riesgo de semejante acción para la propia Rusia, sobre todo en la Crimea ocupada. El principal vocero de la Unión Europea, el señor Borrell, ha expresado la preocupación que esta situación provoca en toda Europa y ha exigido lo obvio, el retiro de las fuerzas rusas de la zona y la presencia en la planta de la Agencia de Energía Atómica de las Naciones Unidas, misma que ha declarado estar lista para hacerlo. El balón está en la cancha rusa. Habrá que ver cuál es su real voluntad. Pero el que esa voluntad sea la del hombre que habla casualmente de usar liberalmente armas nucleares, sí provoque escalofríos. Muchas gracias. Editorial El efecto mariposa y la teoría del caos en la realidad ecuatoriana Simón Espinosa Cordero Es sabido que desde el aparecimiento del cuento El sonido del trueno del escritor de ciencia ficción Ray Bradbury en 1952 y del modelo matemático de Edward Lawrence en 1961, las teorías del caos y del efecto mariposa, que explican cómo un error o una estupidez pueden derivarse hacia consecuencias caóticas, han ocupado espacios protagónicos de la literatura, de la política y de la ciencia. Un ejemplo patético y actual que se desarrolla en la geopolítica mundial es cómo el insomnio de un psicópata, Vladimir Putin, puede generar hambruna y desequilibrios económicos globales con la invasión a Ucrania, incluso una guerra nuclear que extinguiría a la humanidad toda. En 1992, Fidel Castro y el entonces joven dirigente obrero brasileño Lula da Silva junto a unas cuantas organizaciones de la izquierda internacional crearon el llamado Foro de Sao Paulo con el objeto de reposicionar al comunismo de Europa en América y en especial para salvar las finanzas de Cuba con dineros de las mafias internacionales, comunismo y economía cubana abatidos por la implosión de la Unión Soviética. Como consecuencia, varios países de nuestro continente han caído en esa desdichada aventura. Ecuador también entró en esa dinámica de anarquía y caos experimentando un ya remediable efecto mariposa que viene en reacción en cadena desde la elección presidencial de Correa como candidato de las FARC en 2007 seguido por la Constitución de Montecristi en 2008 y por la consagración del Correato, organización mafiosa que siendo cabeza de playa del grupo de Pao Paulo con el crimen transnacional organizado nos ha transformado en un narcoestado. Esto explica la amnistía concedida por la Asamblea Nacional del Correato que pasando por alto la malaventura de octubre de 2019 desencadenó los trágicos acontecimientos del paro de junio del presente año porque, en un ejercicio de supina y racionalidad esa amnistía convirtió al estallido de Leonidas Issa en derecho cívico y a la violencia y al terrorismo en protesta social pacífica. Igualmente, cuando el error descuido o la ya empecinada negligencia presidencial envió una terna para la nominación del superintendente de bancos ha sido de tan mala hechura que ha puesto en vilo al sistema jurídico y judicial del país produciendo un zaparrancho institucional. Lo que es peor, el país ha entrado en una diagonal de absoluta indefensión tanto por el ineficaz manejo político de la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza que ha fracasado en la Asamblea del Correato con el manido subterfugio de los derechos humanos como por el nombramiento de un señor sin ningún conocimiento experiencia ni pericia en la materia para ser cabeza sobre la que descansará nada más y nada menos que la seguridad nacional último bastión que nos quedaba para salvar a la patria Simón Espinosa Cordero Mafias arrastran al IES al colapso Reaccione, presidente Lazo Artículo de Talía Flores publicado en Primicias La cola interminable de personas en busca de un turno en un hospital del sur de Quito la semana pasada es la imagen más reciente del estado terminal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES que ha caído en manos de mafias que lucran del dolor de la gente ante la indolente negligencia de las autoridades Los testimonios de los afiliados son desgarradores ancianos con enfermedades a cuestas o metidos a madrugones para conseguir una medicina que casi nunca obtienen hombres y mujeres clamando atención sin conseguirlo y cientos que aguardan por una cirugía sin lograr agendarla Una sociedad que condena a sus viejos y a los enfermos al olvido y al dolor ha fracasado En el IES se conjugan todos los vicios del servicio público incuria, pillería, tráfico de influencias y una corrupción que atraviesa toda la institución y está en boca de todos pero no hay santo que la controle Expertos en narrar lo evidente todos aluden a la crisis del IES pero se quedan en el diagnóstico sin mencionar los correctivos para salvar a la institución La directora general subrogante del IES dice en Teleamazonas que la situación del fondo de pensiones es tan grave que solo duraría entre 5 y 7 años más con lo cual más de medio millón de jubilados que viven de sus pensiones estarían condenados a la miseria La alerta que los fondos de salud y pensiones estarían en estado de insolvencia en 4 y 10 años respectivamente fue dada por la Contraloría en 2017 pero la politiquería y la corrupción han impedido la toma de decisiones Eso sí en las campañas los candidatos parecían expertos que tenían las soluciones pero una vez en el poder no saben cómo actuar o le mintieron a la gente o son unos ineptos Resulta inaudito que el presidente de la república no haya tomado acciones contundentes luego de que su primer representante ante el consejo directivo Jorge Madera renunciara a los 3 meses de asumido el cargo y en su dimisión haya hablado de presión de las mafias y amenazas a su familia y que su segundo delegado Francisco Cepeda se haya retirado tras 8 meses y en sumisivo hablara de corrupción y revelara que los vocales de los empleadores y de los trabajadores hicieron un frente común en su contra por haber intentado renovarlos Quizá Lazo sea de los pocos que desconoce que los delegados de los empleadores y los trabajadores entre principales y alternos han movido todos los resortes institucionales para impedir ser legalmente reemplazados y perpetuarse a pesar de que los periodos para los que fueron elegidos vencieron años atrás ¿Qué intereses están detrás? ¿Cómo es posible que tres gobiernos los de Correa Moreno y Lazo hayan terminado sometidos a estos personajes que destituyeron a un director general y que según el reconocido médico Carlos Figueroa tienen el control de los hospitales? Por su culpa los prestadores externos ya no atienden a los afiliados porque se les debe más de mil millones de dólares pero no hay auditores que hagan los informes requisito para el pago puesto que el concurso para escogerlos fue un fiasco al no haberles dejado de asignar a dedo El seguro está a un paso de una implosión que causara un estallido social de impredecibles consecuencias pero el gobierno ni se inmuta En julio de 2021 Lazo anunció que crearía un fondo que se capitalizaría con activos del Estado para cubrir el déficit actuarial pero un año después no hay nada En abril pasado anticipó la formación de una comisión de alto nivel para estudiar y proponer un proyecto de reforma a la ley de seguridad social Tampoco se ha concretado Ojalá que alguno de sus asesores no le esté mal aconsejando en los temas de la seguridad social Sería el acabose Lo que se ha hecho el gobierno y hay que destacar es entregar varios aportes económicos tras reconocer la deuda del Estado que algunos expertos cifran en más de 8.500 millones de dólares La situación actual del IES prueba lo que el populismo puede hacer con una entidad cuyos recursos son usados como dinero propio ante la indolencia de la Asamblea Nacional incapaz de asumir su tarea de legislar y fiscalizar La historia de este instituto es de vergüenza Convertido en botín político entre 2007 y 2018 el IES pasó de tener 11.000 empleados a 38.000 Su uso político llegó al clímax cuando Rafael Correa nombró a Ramiro González como su delegado y este lo convirtió en plataforma para fundar en 2012 su partido Avanza Se quedó cinco años El IES avanza decía la propaganda pagada con dinero de los afiliados Hoy está prófugo Correa también ordenó a sus subordinados del Seguro comprar bonos del Estado y financiar hidroeléctricas mientras su gobierno quitó el 40% del aporte del Estado al Fondo de Pensiones y para rematar los recursos del Fondo de Pensiones fueron pasados al Fondo de Salud Por si fuera poco incorporar a la atención de salud a sectores que no cotizaban sin escuchar a quienes advirtieron el desangre económico que esa decisión supondría fue el golpe de gracia Estas y otras verdades no solo que hoy se callan sino que están siendo reemplazadas por el relato de que Lazo está llevando a Líes a la quiebra para privatizarlo Así el gobierno de Guillermo Lazo podría ser el sepulturero del Seguro Social porque aunque sean las mafias las culpables su inacción precipitaría la caída Reaccione presidente Artículo de Talía Flores publicado en Primicias Qué cara León Rolós El universo Recordemos la constituyente de Montecristi 2007-2008 y tres asambleístas que denunciamos lo que fue constante en las comisiones y en el pleno Se discutían horas se pasaba al receso se reiniciaba y se leía un texto no discutido que había llegado de afuera para votarlo de inmediato aprobándose por la votación de la mayoría a veces con reclamo de las minorías También sucedió con la versión final de la constitución que nos negamos a votar Entonces pregunté ¿Qué nos faltará ver? Para vergüenza colectiva se multiplican las medias verdades las fanfarrias los ridículos las simulaciones Conocimos por los medios de comunicación que el perfecto de Cotopaxi Jorge Guamán figura icónica de Pachacútic y La Conalle y a nueve personas de su entorno las detuvieron bajo la tacha de delincuencia organizada A él no le dieron prisión preventiva sino medidas sustitutivas que se publicitaron la más grave la colocación de un grillete que él en Ecoavisa negó que le hayan colocado ¿Habrá casos similares? Falta información Aún cuando cuestionemos el levantamiento de la Conalle del reciente junio del 2022 el cierre de vía la toma de Quito y las consecuencias sociales y económicas con pérdidas muy elevadas para el Estado y para los sectores privados que se dieron es indiscutible que se fortaleció su presencia y lo cuasi decisorio que podrían ser las mesas de trabajo que ellos exigen en los temas de sus cuestionamientos Leonidas Isa y otros de su entorno tienen una evidente formación político-ideológica y en su actuación además hacen de parlante de quienes no se sienten escuchados aun cuando no coincidan con ellos que contraste con la ligereza de otros actores políticos en que la más reciente simbología está en la frase de un candidato a prefecto de Guayas que las hembras supuestamente lo saludan agitando sus calzones ¿por qué la primaria obligatoria previa para designar candidatos a elección popular? porque debe ser un proceso pero en el Ecuador salvo excepciones son fanparria por unanimidad de quienes controlan los membretes legalizados de los partidos o movimientos políticos electorales sin duda se han mejorado los textos jurídicos de la contratación pública pero ¿se siguen? segmentos muy importantes de obras y servicios por valores de cientos de millones de dólares desde el correato se liquidan y pagan como deuda que debe reconocerse aun cuando no haya habido contrato ni partida previa en muchos de los casos extendiendo de hecho no pueden hacerlo de derecho obligaciones contractuales para favorecer al adjudicatario no necesariamente porque de hecho cobrar se vuelve difícil un caso reciente es el de contact center o call center de los servicios médicos del IES no actualizada la contratación ni pagado el servicio y miles de afiliados afectados el proveedor cobró tarde y el servicio no se prestó cuando debió dárselo todo debe regularizarse se requiere orden sigo creyendo que Guillermo lazo puede hacer que se interesen muchas cosas siempre sustentado en la transparencia nada detrás de puertas ni bajo las alfombras la dignidad debe ser su mejor patrimonio león rolloz el universo noticias internacionales ciudad de méxico construye una de las plantas solares más grandes del mundo en una ciudad méxico apuesta por la energía solar en el bullicioso mercado central de abastos en ciudad de méxico se está llevando a cabo la construcción de una de las plantas solares más grandes del mundo en una ciudad el objetivo abastecer de electricidad a sus 4200 vendedores y a las 500.000 personas que deambulan diariamente por el mercado cada panel aportará una potencia de 18 megavatios de energía algo que según el director general de desarrollo energético de ciudad de méxico será posible gracias al clima privilegiado de la capital la ciudad de méxico es privilegiada en la captura de radiación solar tenemos muy buena radiación solar aunque también tenemos a lo largo del año muchos días nublados pero en global tenemos radiación solar de muy buen nivel la instalación de la planta solar comenzó en marzo y se espera que entre en funcionamiento a finales de año este proyecto denominado ciudad solar cuenta con una inversión total de casi 20 millones de euros los trabajadores del mercado que llegan a pagar hasta 200 euros en la factura de la luz esperan que este proyecto reduzca los costes de energía este negocio apenas acaba de arrancar llevamos desde marzo hasta la fecha y nos ha llegado demasiado cara la luz logramos poner lámparas que según iban a economizar nuestra luz pero pues al final llega demasiado cara esta iniciativa forma parte del plan de acción climática de la ciudad de méxico que se ha propuesto reducir la producción de residuos a cero y lograr un sistema de movilidad sostenible siguen las explosiones en el depósito de combustible de cuba se considera la mayor catástrofe industrial de su historia cuba contiene el aliento ante la mayor catástrofe industrial de su historia el lunes se produjeron una serie de grandes explosiones mientras se llevaban a cabo las tareas de extinción en un parque de combustible de la localidad de matanzas a un centenar de kilómetros al este de la habana son ya cuatro días de incendio y la mitad de los depósitos de 50.000 litros cúbicos cada uno ha sufrido daños el incendio ha tomado ahora una magnitud superior ya están comprometidos los cuatro tanques de 50.000 nos encontramos defendiendo el la terminal 321 donde se encuentran los tanques de productos claros principalmente evitando la propagación del incendio hasta el momento el suceso ha provocado un muerto y 125 heridos además hay 14 personas desaparecidas la mayoría bomberos que trabajaban para apagar las llamas la cifra de evacuados se eleva a más de 4.000 y los residentes temen las consecuencias estamos muy preocupados por los niños los ancianos la economía de Matanza como estamos aquí la economía del país no sabemos cómo va a terminar esto y ojalá que Dios quiera y que ponga su mano que venga a los demás personas a los demás países a ayudarnos el incendio ha provocado que solo se pueda atender un 60% de la demanda de electricidad de la isla México y Venezuela están apoyando las tareas para la extinción de un fuego que todavía puede durar días Nagasaki recuerda los 77 años del ataque nuclear de Estados Unidos Nagasaki recuerda su masacre ante la pérdida de impulso del desarme nuclear el primer ministro de Japón Fumio Kishida lamentó la falta de avances del movimiento hacia la desnuclearización la amenaza de las armas nucleares y el posible uso de las mismas son cada vez más reales como se dice que el movimiento por un mundo sin armas nucleares está de retirada seguiré apelando a no cometer el mismo error con las armas nucleares este martes Nagasaki conmemoró el 77 aniversario del devastador ataque nuclear que arrasó la ciudad el unular de las sirenas antiaéreas en Ucrania me recordó el miedo que sentí cuando nos tiraron la bomba atómica Estados Unidos lanzó dos bombas sobre Japón una de uranio en Hiroshima y otra sobre Nagasaki esta última de plutonio se calcula que unas 400.000 personas perdieron la vida en ambas ciudades el riesgo nuclear de Zaporizia aumenta la inquietud de la comunidad internacional el Kremlin anuncia que celebrará un referéndum sobre la adhesión a Rusia de la región ucraniana de Zaporizia ocupada por las fuerzas rusas desde principios de marzo estas declaraciones tensan más la cuerda entre Rusia y Ucrania en un contexto en el que ambos países se acusan mutuamente de bombardear la central de Zaporizia la más grande de Europa según el organismo internacional de la energía atómica los ataques militares cerca de la central ucraniana la estarían exponiendo a un riesgo de catástrofe nuclear y asegura que los informes son cada vez más alarmantes la comunidad internacional ha comenzado a tomar cartas en el asunto la portavoz de la Casa Blanca Karine Jean-Pierre ha pedido a Rusia que cese toda actividad militar en las centrales nucleares de Ucrania combatir cerca de una planta nuclear es peligroso y seguimos pidiendo a Rusia que cese todas las operaciones militares en o cerca de las instalaciones nucleares ucranianas y devuelva el control total a Ucrania por nuestra parte seguimos apoyando los esfuerzos del organismo internacional de la energía atómica para cumplir su mandato de salvaguardias técnicas y ayudar a Ucrania con las medidas de seguridad nuclear y de protección en partes de las instalaciones nucleares el secretario general de la ONU Antonio Guterres tampoco se ha mostrado indiferente declarando que cualquier ataque a una planta nuclear es suicida gracias por sintonizar el noticiero telesucesos este espacio informativo llega gracias a preescolar el parque estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer aprender y ser felices con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad comuníquese al 099 7372 081 síganos en nuestras redes sociales facebook telesucesos quito instagram arroba telesucesos guión bajo twitter arroba telesucesos 29 youtube telesucesos hd y en nuestra página web www.telesucesos.net gracias por acompañarnos el noticiero telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por radio planeta sur 106.1 FM de la ciudad de Loja noticiero telesucesos las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos suscríbete a los